¡Cayoy! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni lo vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me manda muy lejos Yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre guantes y besos De odio y deseos Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Ese amor enfermizo Así me falta ella Mi mundo así bella No tiene sentido Oye, oye, oye Ese amor enfermizo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre golpes y besos, de odio y deseos, pasión y ternura. Dos personas que sean estando en la cama hacen mi locura. Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo ese amor en permiso. Si me falta ella, mi mundo sigue ella. No tiene sentido. Sí. 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 Sí.